Ahora la familia de Diana Medina, la niña de 16 años que murió en un bombardeo del ejército en Caquetá y quien hoy estaría cumpliendo 17 años, es despedida en el sur de Bogotá. Héctor Rojas está allá, Héctor. Vanessa, pues hablamos con los familiares y dicen que es un día indiscutiblemente lleno de tristeza porque en vez de estar celebrando el cumpleaños número 17 de Diana, hoy deben asistir a su sepelio. Ha sido una mañana bastante conmovedora por parte de sus familiares quienes llegaron hasta acá, hasta esta funeraria ubicada en el barrio Venecia para despedir a Diana. Vimos precisamente cómo su madre se derrumbó antes de ingresar a la funeraria y pues no era para más porque evidentemente lo que está viviendo la familia Medina es inimaginable. Veamos cómo ha transcurrido esta jornada en el día de hoy. Este viernes ha sido el día más difícil para la familia Medina y en especial para doña Rosalba. Era el día para darle el último adiós a su hija de 16 años con la que conversó telefónicamente hasta hace un par de meses. Paradójicamente, hoy cuando sus familiares la despiden, Diana Medina cumpliría 17 años. Muy duro para la familia, para todo más la mamá, para todos. Un vacío que está ahí. En medio del dolor, la familia espera rendirle un homenaje a la niña que soñaba con ser policía y jugar fútbol. Va a ser un día muy triste porque es la partida de ella, además cumpliendo año hoy. La familia de Diana no entiende cómo una niña que estaba estudiando terminó en un campamento de las disidencias de las FARC. Eso es un vil montaje que el gobierno está haciendo con Diana y con cualquier otro niño. Ella no era de allá, que la FARC o que ella no, que nosotros no, 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 ella no. Prácticamente, desde siempre, la familia Medina ha conocido de cerca la tragedia de la guerra. Algunos llegaron a Bogotá desplazados y otros continúan en Puerto Rico, Caquetá, sobreviviendo y viendo a lo que los niños se enfrentan. Una realidad que nunca imaginaron padecería Diana. ¿Por qué una niña de 8 o 15 días que se haya desaparecido la van a sacar con un fusil? Cuando un chino en la guerrilla le ponen tres meses de entrenamiento fusiles de palo, no le ponen un fusil de arma. Es un fusil de palo para que él sepa manejarlo. Por ahora son muchas más las preguntas que las respuestas. Lo único cierto para esta familia es que Diana ya no está. Durante la Eucaristía, el párroco de la Iglesia Santa ha dicho que ha visto cómo de diferentes lados se están acusando de quién es la culpa, cuando en realidad la culpa es de todas las personas de este país. En el sur de la ciudad, Héctor Rojas, Noticias Caracol.